Música Señores, la inseguridad sigue, ay, 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 sigue apoderándose de este país. Señores, cada día, cada día vemos cosas que pasan que uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa en este país? Encapuchados asaltan personas que compartían, alegremente compartían en un negocio allá en Atomayor. Y ahí, a ese negocio de Atomayor, se presentó este grupo de encapuchados y se observa en un video como ellos llegaron, se desmontaron de una jipeta con pistola en mano y asaltaron a este grupo de personas. Algo que es una barbaridad lo que se ve en este país, que la gente esté en un establecimiento de diversión y ahí llegue un grupo de encapuchados a asaltarlo. Oígame, es una barbaridad, una barbaridad lo que está pasando en este país. Dos encapuchados que huyeron a bordo de una jipeta asaltaron a varias personas que compartían en el negocio Money Play, ubicado en la calle principal de la comunidad satélite de los Atillos, distrito municipal Guayabo Dulce, en Atomayor. Ellos llegaron al establecimiento, los dos encapuchados, se desmontaron, fueron y le quitaron todo lo que tenía a todo el mundo. Algunos hasta le amenazaron con darle y recogieron cuantas cosas iban a recoger y una jipeta color vino lo esperó afuera y agarraron y se fueron corriendo y se montaron en la jipeta. Eso ocurrió allá en, como le diría, en Atomayor. Eso ocurrió en Atomayor y no hay todavía, no hay nada que digan de dónde están estos dos encapuchados. El video con el atraco se cura en las redes sociales y se espera que alguien ayude a ubicar a estos señores que hicieron este asalto. Ojalá, ojalá que alguien ayude a localizarlo. Pero señores, es de brinco y espanto lo que está pasando en este país con esto de la delincuencia. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias.